LASER NÚMERO 52 LASER NÚMERO 6 Donde nos muestran, nos cuentan Toda la historia de Sensei Y más, y más, y más De tu serie favorita Así que enciende tu cosmos Así que levanta temprano Enciende tu macafé Y vayámonos derechito al vicio Y claro que sí Todo esto tiene un auspiciante Todo esto tiene un auspiciante Al cual queremos saludar Que es... Alfajorcitos dulcimar Alfajorcitos de maicena con relleno de dulce leche Bien argentino Y wow, ya nos comimos la mitad del auspicio Pero bueno, arranquemos con esta retro reseña Queremos agradecer a todos los que nos Siempre nos comentan Nos dejan likes Nos escriben Nos preguntan Nos persiguen en la calle Y nos dicen Che, ¿cómo estás? Hoy sí, queremos agradecerles a todos ustedes Pero bueno, vamos a ver Ver, ver, ver ¿Cómo es la revista? La revista Laser Plus Es un especial La Plus es un especial Que directamente está tematizado A una sola serie En su principio teníamos La Plus de Evangelion La Plus de Dragon Ball Z La Plus de Naruto Que no conseguimos Que es completísima Y la Plus de los Simpsons También tuvieron Y tienen mucho más capítulo O sea, muchas más páginas Mucha, una guía de capítulos Parodias Novelas Todo sobre tus seres favoritos Acá Vamos a seguir mostrando ahí La axila La axila izquierda Tenemos acá Merchandising Tenemos análisis del origen mitológico Recuerden que todo está lleno de mitos En Sensella El manga clásico Y los nuevos Y las truchadas argentinas Y del otro lado Obviamente Una publicidad de Camelot Donde teníamos todas las figurillas Originales En esa época Contemplación nipona El arte de navegar En Camelot Comics Y siempre ver algo nuevo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se me ocurren ciertas cosas Pero bueno Ustedes dirán ¿Qué? Vamos a hacer algo sobre Camelot Vamos a hacer algo sobre Camelot Muy pronto Así que Anotate Suscribite Activa la campanita De nuestro canal Que entre unboxings Vamos a tener reseñas Pero bueno Ya viendo la trapa Y la contratapa Arrancamos con esta retro reseña Con Palabras mayores Palabras mayores Del editor de Ibrea Leandro Obertazo Obertón Que bueno Acá dice Dame tu fuerza pedazo Bueno Ya sabemos que Que cosas le gusta de Sensella Principalmente Pero bueno ¿Qué dice acá? ¿Estaríamos acá? ¿Dincense ella? ¿Quién sabe? Supongo que daría para una larga noche de tragos y cervezas Discutir sobre esta pregunta cuasi existencial No, Berto No utilices palabras complicadas Por favor Lo cierto es que ninguna otra obra ha tenido tanta presencia Tapas Recuadros de tapa Notas Laser A lo largo de los 11 años y pico Que llevamos publicándola Como esta ochentosa creación de Masami Kurumada Pero bueno 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 Vamos a ver Después de tirarme muchas flores Recuerden que La Editorial Ibrea Publicó el manga En su formato Tancobon De Sensella Después ahora está publicándolo En un formato mucho más grande En tamaño V6 Con tomos casi Del doble del tamaño De capítulos Pero igual Tienen que apresurarse con eso A ver que más Bueno Vamos a ver que Esto Arranca con las noticias Arranca con Next Dimension Continúa ¿Para dónde? Último momento Se acaba de confirmar oficialmente La realización de un live action De Sensella A estrenarse en Estados Unidos En diciembre del 2009 Esto no pasó El título tentativo será Knights of the Zodiac De Moby Capítulo 1 Hop from the Stars Los que no sean agnósticos Ya pueden rezar por el resultado Pero ¿Qué? ¿Qué título? ¿Qué? Hop of the Stars ¿La esperanza de las estrellas? Menos mal que este live action Nunca se hizo Pero bueno Lamentablemente después Se hizo un live action Para Netflix No, espera ¿Era live action? No, era en 3D encima La Netflix era 3D Y Dios A este tipo Le falta a guionistas Pero bueno Vamos a ver que Tenemos acá un poco Del arte de Sensella ¿Cómo es que continuaba Las aventuras de Sensella Después de quedar parapléjico En Next Dimension Que se estaba publicando En la revista Casi mensualmente Con mucho hiatus Con mucha pausa Pero poco a poco Iban sacando los tomitos Que acá se publicaron A todo color Después tenemos El combo infinito Cuando nos cuentan un poco A ver ¿Qué cuentan acá? Estas son palabras De Cintia Jandichak Cintia Jandichak Que no sé si sigue En el Me parece que sigue Me parece que seguía En los lives De Ibrea Nos cuento un poco De por qué hicieron La revista A ver Cuando me dijeron Plus de Sensella Por primera vez No pude sacarla De mi cabeza Desde que tengo 9 años Sigo la serie Siendo sinceros todos ¿Quién no querría Poder escribir Una revista entera De su serie preferida? ¿Te imaginas Una serie entera Una revista entera Sobrenadezco? Yo te la escribo Te la recontra escribo Pero sí Sería genial A ver ¿Qué más? ¿Quién? A ver En un editorial de renombre Y que salga a la venta Materializada en miles Y miles de ejemplares Yo sí Y esto que tiene en sus manos Es lo que siempre quise hacer Y que por suerte Hoy puedo ver materializado Mientras escribía Algunas de las secciones Me acordaba De cuando estaba En la primaria En un colegio de monjas Donde éramos todas chicas ¡Oh! ¡Oh! Siempre dicen que Son las más pelioneras Siempre dicen que Son las más pelioneras Entre comillas Las que están En los colegios de monjas Que siempre hay historias De peleas Entre comillas En las escuelas de monjas Pero bueno A ver No nos vayamos de manos No nos vayamos De tijeretazos Así que A ver Yo sí Y Donde estaba Cuando las que gustábamos De la serie No llegábamos Ni a cinco contándome Para poder contemplar Los álbos de figuritas Teníamos que emprender Misiones tan difíciles Como la de llegar A ver a Moog En Hamir Referencia Bueno También me acordaba Cuando ya años más tardes Con presencia de ejemplares masculinos Luchábamos Para poder ver O leer Algo de la saga de Hades Con nuestras conexiones de mierda O las reuniones Para ver los viejos capítulos En nuestros VHS caseros Cuando la serie Dejaba de estar En el aire Para mí Sensei es algo importante Bueno Con esto cerramos Lo importante acá Que dice Cynthia Es que amaba Sensei Lo vivió en su infancia Lo vivió ahí Coleccionando los álbumes De figuritas Y que por suerte Pudo editar Este libro completo Que bueno Acá tenemos publicidad De la melcha Que tenías en Neo Tokyo No sé si sigue existiendo A ver qué más Y arrancamos ya Con las primeras notas La primera nota es Sensei Ya ha corrido mucha sangre Bajo el puente Por Marcelo Vicente Acá Nos hablan un poquito Sobre el principio De la serie Acaso sea el caso Alguien podría imaginar Acaso sea el caso inverso De otro monstruo sagrado Como es Hunda El cual Bueno acá lo comparan Con otras franquicias Otras franquicias Niponas Que también fueron exitazos De esa época De los 80 A ver qué más A sus 32 años Masami Kurumada Podía considerarse Un artista Un artista de mangas exitoso Trabajaba en la editorial Shoei O sea En una de las más grosas De Japón Grosas con dole S Desde los 19 Y para entonces Ya gozaba De las mieles del éxito Y del reconocimiento Gracias a un cómic de boxeo Titulado Rinika Kero Pero claro Que en sus sueños Más ensoñados Imaginaba que eso No sería Sino la punta Del iceberg comparado Que vendría Cuando presentó En el año 1985 Su siguiente obra Sensei Bueno acá nos habla De que el autor Kurumada Ya había trabajado En mangas anteriormente Un manga de boxeo Un manga de beta Exa Mentira Bueno ya había hecho Un manga de boxeo Y después con Sensei La rompió completamente A ver que más Nos cuentan por acá Bueno nos habla sobre Mientras vemos las imágenes Ahí medio Engorrosas de la serie Acá cuando le está dando Su calor A su mejor amigo Que estaba congeladísimo Calor corporal Le dio Bueno acá nos dicen Un poco que Acá llegó en Latinoamérica Como la serie O sea La serie de anime Directamente Años Pero Añares Más tarde Recién llegaría El manga Por parte de Ibrea Pero 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 Antes de llegar Por Ibrea También llegaron Llegó en otro formato A la Argentina Llegaron también Las reminiscencias De España Pero bueno Eso ya lo vamos a ver Más adelante Acá nos cuentan Un poquito Del manga original Que terminó ahí Con 28 tomos Acá algunas tapas De la revista A ver que más Que más tenés Que más podés mostrar Me desea en Seiya Bueno nos cuentan Un poquito sobre Las cosas que iban pasando Entre Kurumada y Shueiya Cómo es que hicieron Las sagas de Posidón En el anime Que no estaba en el manga Cómo empezaron a hacer Un par de rellenos Cómo guionaron Las películas Acá tenemos algunas imágenes Del manga Bastante copado A ver Momentos exclusivos Del manga Que no se llegaron a animar Cuando Iki vuelve al mundo De los vivos Gracias a Yaka Recorre las 6 casas restantes Y al llegar A la casa de Capricornio Ve caer a Shiryu Del cielo Aún con vida Portando esa armadura dorada Él le pide a Iki Que siga adelante Lo mismo sucede En la casa de Acuario Con Hyoga Y en la de Pisces Con Jun En la animación Parece que todos mueren Y son reanimados Por Athena luego A ver Otra cosa que apareció En el anime Va en el manga Toda la historia de Natasha En el país de los hielos En el tomo 13 A ver que más A Iori a Eleo Protege a Saori Luego de las 12 casas Evitando que uno de los soldados De Poseidón La rapte Mientras tanto Los santos de bronce Están en cuidados intensivos Para encontrarse Después con sus nuevas armaduras En China Después también Entre los detalles exclusivos Del manga Nos encontramos Con que las armaduras Si se iban deteriorando Se iban teniendo Modificaciones En el manga Que en el anime Por cuestiones de presupuesto Y de diseños No quisieron hacerlos Acá vemos un poquito La etapa De la Bunkoban Del 2001 De la Wideband Del 1996 Y del Kacemban Del 2006 El Kacemban Que al día de hoy Está publicando Y Brea Con un montón de páginas Y páginas mucho más Con mejor calidad Se puede decir Tenemos acá Algunos detallitos Del anime Que nos cuentan De la música Quien lo había hecho En 1986 Como llegó a estrenarse Por la televisión Del canal Asagi Japonés A ver que más Y el éxito De la primera temporada Fue rotundo Enorme Atravesó todo el mundo Llegó incluso A Francia Donde ahí le metieron Un opening Bastante Bastante bizarro Y el opening De Francia Fue el que después Se tradujo Se dobló Se adaptó En España Que fue el que Nos llegó acá En Latinoamérica El de caballeros Del zodíaco Cuando lanzan Sus ataques Y bueno Y así sigue Bueno a ver que más Saga de Asgard Tenemos una imagen De la saga Del santuario La saga de Poseidón La verdad La de Asgard Está bastante buena Nos copa mucho Sagas Historias Autoconclusivas Exclusivas Del anime Bueno acá Nos cuentan un poco Sobre el Ataque de Docrates Una babalancha De piedras Mata a Iki Capítulo 15 El ataque De Heise Los santos De los abismos La pelea De yoga Versus cristal Iki resucita Gracias al santo Del fuego A ver que más Participaciones En los santos De aceros Seguen Busca el agua De la vida Para curar La ceguera De Shiryu Y su posterior Batalla Con la tarántula Destrucción De la isla De la reina De la muerte El combate De Shiryu Contra Okko Iki ves De los discípulos De Shaka Prueba de la armadura De Sagitario De los santos De bronce Y la saga De Esgar El capítulo 74 Al 99 Personajes exclusivos Del anime Dócrates Cristal Aracne Santos de acero Gaste Spartan Santo de el fuego Shigar Albiore Fénix negro Shiba Agora Okko y Yaki Los dioses guerreros Hilda Flair Y personajes De la saga De Esgar Todos esos Inventados Por el anime A ver La historia Por Cynthia Hatnijan Que nos dice Acá Se dice Que cuando el mal Acecha en este mundo Aparece los santos De Atena Para defenderlo Cada aproximadamente 200 años Atena reencarna En este mundo Para liderar A sus guerreros En las batallas Contra los dioses Que intentan Aplicar el castigo divino A la raza humana Como cortina Para saciar Sus propios intereses De dominación Esa sería Resumidas cuentas La base De lo que plantea La serie Pero Que tiene esto Para enganchar Y bueno Acá nos cuenta Un poquito Cuáles son Las cosas muy locas De la serie Que llaman la atención Que hicieron Que se volviese Un clásico Inmediato Y acá está La división De los arcos Argumentales El torneo galáctico Donde El protagonista Tiene que conseguir Su armadura Dorada Va En realidad La de plata Sería Otra de la dorada No La armadura dorada De Sagitario Es así como Conoce a varios De sus compañeros Que pelean por esta Después tenemos La saga del santuario Importantísimo Donde tienen que ir Hasta las 12 casas A atravesarlas Para poder salvar Atena Después los santos negros O Fenix Iki Donde conocen a Iki Tenemos los santos de plata Esta no me acuerdo Realmente mucho Hay que verlo Porque son 24 capítulos Ah eso El primer arco 5 capítulos El torneo galáctico Donde pelean con inteligencia La saga del santuario 68 capítulos Donde tienen que correr Por escaleras En vez de correr Por el costado A ver Santos negros Iki 10 capítulos Bien copado Santos de plata 24 capítulos Toda una temporada Completa Después la saga De las 12 casas Donde se enfrentan A los santos De las armaduras doradas Que protegen Cada uno De los santuarios Principales Con 34 capítulos Esto es muy importante A ver que más Los combates En la casa de Tauro Son de Aldebaran Versus Seiya En la casa de Géminis Ilusiones de Géminis Versus Hyoga Tenemos en la casa de Cáncer Desmax Versus Shiryu Y a ver La más importante Son varias Acá te muestran todo Por ejemplo En la casa de Libra Hyoga revie gracias A la calentura de Jun Y tenemos Camus Versus Hyoga En la casa de Acuario Y la batalla final En el salón del Patriarca A ver que más Te cuentan Esto es muy copa de la revista Te cuentan Todos los detalles Todos los detalles De la saga Después tenemos Natasya En el país de los hielos Que solamente aparece En el manga Hyoga Acá tiene que ir A Siberia Para encontrarse Con Blue Grat El hogar De los antiguos Guerreros azules Protectores Del sello de Poseidón Para Tena El cual se encuentra En Clisis A ver Tenemos después La saga de Asgard Solo en el anime Los combates La saga de Asgard Te cuentan acá todos A ver que más La saga de Poseidón Con 15 capítulos Saga de Hades Que tiene 31 Ovas No se emitió En la televisión japonesa Sino que Se emitía esporádicamente Salía en DVDs En Blu-rays Y bueno En ese formato Después el Tenkai-G En la saga del cielo Que fue una película Que hizo perder Un montón de plata Un montón de plata A los estudios De Toy Animation Y por eso No pudieron Continuarla O no pudieron Hacer la saga de Hades Con mejor calidad Tenemos después El episodio G Que veamos Solamente se publicó En el manga Que acá Ibrea lo estuvo Publicando Los canvas La mitología de Hades Se había estado Publicando también En En manga Next Dimension También manga No tuvieron anime O sea La saga Los canvas Si tuvo anime Pero Next Dimension No Y nos encontramos Con el universo De las películas Escrito por Federico Musso El universo De las películas Tiene su propia conexión Tiene su propia relevancia Así como En Dragon Ball Tenemos que Las primeras películas Están en un universo Aparte de la serie original Bueno Lo mismo sucede Con Sensei Y bueno Acá tenemos La película Pero hay película De Sensei Que fue estrenada En 1987 Con 46 minutos Solamente A ver Acá Se tiene que enfrentar A Eris La diosa de la discordia La que tiene La manzana podrida Que puede destruir Y realizar La maldad De todo el universo Después tenemos Sensei Kamigami no Atsuki Tatakai Que sería como La batalla De los dioses ardientes Que bueno Que tiene Ya se estrenó en 1988 Y tiene 45 minuti Elis Después tenemos Sensei O sea Es una locura Esto termina Uniendo A los villanos Y al mundo De las películas Pero Lo copado Es que El estilo De Lucifer Es como si fuese Es como si fuese David Bowie En la película Laberinto Más o menos Por ese estilo Y Lo otro loco Es que Muchas De las animaciones De las peleas De esta película Son reciclajes De las películas Anteriores O sea El mismo estilo De combate El mismo tipo De pelea Lo van a notar Enormemente Aún así Lo disfrutás Un montón Después tenemos Historias sobre El autor Sobre Kurumada Que nació El 6 de diciembre 1953 Como es que Se volvió Uno de los mejores Dibujantes Eso Bueno Es bastante Larga su historia Y bueno Y acá Lo joden con El hombre De las mil caras ¿Por qué? Porque su personaje De Seiya Lo tenemos acá En todos sus animes En todas las series Que escribió Son iguales El mismo pelo La misma facha La misma actitud Bien Genki A ver Tenemos acá Su primer serie Rigno A ver Rigni Kakero En Fuma no Koshiro En Senseiya En Silent Night Show Y en Beta X Son el mismo sujeto Es como que Si viniera De la misma escuela De Osamu Tezuka En cierto sentido Pero bueno A ver ¿Qué más? Nos encontramos La trama Bueno Nos habla un poco Sobre la trama Sobre los guerreros Dorados Sobre el ejército De Atena Que tienen que defender Al mundo Del ataque De los otros dioses De los otros demonios Del fin del mundo Básicamente Y que cada una De sus peleas Bueno Bueno Ocasionan más peleas Pero como que Están predestinados A pelear Predestinados A que cada 200 años Si o si tengan Que defender la tierra Bueno Nos habla un poco Sobre el capítulo De Santuario Y sus 13 ovas El capítulo Del infierno ¿Por qué? Porque después Regresaría Censella En la saga De Hades Y sobre el capítulo De Elicios El cual Mirá Esto es muy triste Porque Se enfrentaron A Hades Se enfrentaron A los A los dioses A los jueces Del infierno Mismo Pero la calidad Que le pusieron En las peleas Fue Desastrosa Mínima Horrible Muy lenta Muy ralentizada Y no lo decimos Como un hater Total Sino como Porque realmente Le quitaron Presupuesto A esta saga Estos últimos Ovas A ver ¿Qué más Nos puede encontrar Acá sobre El Tenkaigen Bueno En el Tenkaigen Aparecía Apolo Que quería Llevarse A Saori Y Seiya Seiya ¿Qué? Se va a enfrentar Al dios Apolo Solo para Vencer Solo para Proteger A Saori Solo para Proteger a la tierra Solo para Representar El orgullo De la humanidad Contra los dioses Ah Re quitándole esto A Shematsu No Valkiries Pero bueno No es quitándole Pero más o menos Haciendo este Paralelismo Bueno al final Encima nos dejan Un final Re contra Abierto Más abierto Que el puente De la noria Ah re que no Más abierto Que un Burger King En un fin de semana Más abierto Que una cancha En recital De los Kiss ¿Por qué? Pero bueno En sí Un final muy abierto Muy abrupto Acá le veíamos A Saori Desconfiando De otros dioses Shiryu Regresa Para pelear La trama De la película La trama Es sacada De los pelos Es como Lo hacen sufrir A sedia En toda la película A Atena le dice No pelees Pero bueno Pelea Y al final Al final No nos dan nada No nos dicen Absolutamente nada Como para que después Continuara El Tenkaigen Fue hecha Como para tener Dos películas más Pero Pésimo guión Pésimo Pésimo todo Pésimo todo Hicieron que no Pudiese continuar Y que generara Pérdidas Más que ganancias A ver Plots De las armaduras De Atena Son 88 En total 12 de oro 24 de plata 48 de bronce Más 4 misteriosas Forjadas con Gamanium Y Oricalcum Imaginate tener Todas las Figurillas De las armaduras De las clots Míticas Sería tremendo Armaduras Armaduras de acero Nos cuenta Un poco De las armaduras Divinas Que son las Evolucionadas Cuando llegan Ahí a los Eliseos Los Surpleses Mantos oscuros De Hades Que le daba A todos sus Súbditos Las armaduras Negras Están las Kameis Armaduras divinas De los dioses Están los Somas Los protectores De los titanes Los mantos De la corona Armadura De los guerreros De Abel Las glorias Protecciones Para Los Ángeles De Apolo Y Artemisa Acá tenemos Un poquito De El merchandising De la Merca fresca De Bueno Ya no fresca Pero sí De sencilla Tenemos la línea clásica Que acá Pudimos conseguir Las versiones chinas En Argentina Entraban de todos Estaba buenísimo Realmente Porque tenían Las originales En cajita Y tenías Las chinas Que eran Idénticas En todo Incluso en calidad Solo que Obviamente Las tapas Eran cambiadas Wow Pero sí Me acuerdo Haber tenido Alguna de estas Y Me da mucha nostalgia Tenemos los Meat Clots Acá ya son Mucho más Completos Con una calidad Mucho más De estantería Ya no Ya no era como Para jugar con estos Era como Para tenerlo ahí Guardadito Frente a un estante Mirarlos posando A todos Es una genialidad Total Los tenías De todos Tenías los Dioramas Que son como Los gallapones Más un escenario De la serie Y acá lo tenés Uno en tamaño En tamaño real Es hermoso Es más grande Que una japonesa Es hermoso Totalmente Y tenemos los gallapones Los gallapones chinos Que encontramos En un montón De eventos de anime Que muchas veces Uno dice Che que por ser chino No es real Pero la verdad Es que si En japón Muchos de los gallapones Se producen en china Y tienen la licencia japonesa Así que Estabas comprando algo Que podía ser original Pero de la clase Más baja Por así decirlo Más económica Más accesible Y bueno Y más copada Y entonces En los eventos de anime Nos encontrábamos Muchos de estos Bueno Tenemos uno de Seiya Tenemos así Varios de sus personajes Pero no tenemos Estas de abajo Que son las Cloth Colección Que son Ya los gallapones O mejor dicho Las figuras De las armaduras Armaditas Tenemos los Super Deformed Y las CSD Cars Las Trading Cars De Senseya Que bueno En las SD Cars De esta línea Las tenías Todos dibujados Como chivis Al igual Que en los Super Deformed Que los Super Deformed Lo que tienen Es que son Todos cabezones Son todos cabezones Los chivis Son super chivis Pero con buenos detalles Después tenías Acá Bueno Algunas figurillas Del episodio G Bastante raro Este busto Y a ver Que más Tenemos los Videojuegos Que si Esto fue escrito Por Juan Ignacio Quiroga Que bueno Que tenemos que decir De los videojuegos Salió Man Salva Salió de diferentes Tipos Así que no te podés Como coleccionista De videojuegos Y de Senseya No te podés quejar Porque tenías acá Por ejemplo Senseya Ogon Dendetsu Para la Famicom De 1987 La leyenda de oro Sería el subtítulo Que tenés acá Algunas imágenes De lo que era Y era un RPG Un RPG total Plataformero Muy de época Después tenías Senseya Ogon Dendetsu Kan Ketsuhen La leyenda de oro Final O sea La evolución Para Famicom De 1988 Que también tenías acá La barrita de Cosmo De vida Y era un RPG Acá están Los cartuchos Originales Celestes Con las etiquetas Acá podíamos tener Muchas repro Muchas reproducciones Acá teníamos Las copias Los encontrabas En los 6 en 1 O en los 10 en 1 De juegos japoneses Pero así Nostalgia pura Mal Después tenemos Sensei A Saikyo no Senchitachi Los guerreros más fuertes Para Game Boy De 1992 Que también pasaba a ser Un RPG Pero mucho más limitado Que la versión de Famicom No por el tema De los colores Sino por el tema De los Sparex De los Sparex Eran mucho más chiquititos Después tenés Sensei A Typing Ryuuseiken Para PC Un juego de Sensei A medio de pelea Que lo que agarraba Era hecho por Bandai Encima Para Windows Para el Windows Viejo japonés Que lo que hacía Era una pelea Del torneo Del torneo El principal El inicial De todos Pero Tipeando Vos tenías que tipear Escribir las letras Para que pelee Después tenías Bueno acá ya dio Un salto enorme Generacional Enorme Ya estabas hablando De muchos años Estabas hablando Del Sensei A Chapter Sanctuary The Play 2 Del 2005 Un juego de peleas Que te rompía el joystick Te rompía el joystick Porque te pedís Si vos caías En combate Tenías que mover Y mover Y mover Y mover La palanquita De un lado a otro Sin parar Como si estuvieses No vamos a hacer Chistos zarpados No 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 Bueno como si estuvieses Intercambiando A velocidad Luz Figuritas Con tu prima Si Si bueno Como si estuvieses Cambiando cartas A velocidad Luz Con tu prima Bueno A toda velocidad Tenías que levantar El joystick Para levantar A tu personaje Que había muerto Después tenías El Sella de Hades Que es la continuación Con la misma calidad Para Playstation 2 Pero Con los personajes De la Sella de Hades Con todas las armaduras Doradas Bastante copas Y tenía las voces Originales De varios personajes No de todos Pero sigue varios Después que nos encontramos Acá nos salteamos En una página Mitología y trasfondo Los mitos El mito Bueno acá te cuentan Los mitos De los personajes De Sella de Pegaso De Shun De Andromeda Que es la constelación De Andromeda Que es el Pegaso En las constelaciones Que es Hyoga De Cisne Que representa El Cisne Shiryu de Dragón Acá tenemos Algunas pinturillas Al costado Isky de Fénix ¿Cuál es la mitología Del Fénix Que siempre revive? Emu de Aries Bueno acá ya tenemos más En la etapa De los Santos de Oros Lleven los mitos Rodeando A las doce constelaciones Que forman El Camino Dorado del Sol Es decir El Camino Mitológico Del Horascopo Bueno Nos habla un poco Sobre Emu de Aries Aldebaran de Tauros Saga de Géminis Deathmash de Cáncer Bueno de cada uno De ellos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la saga Posidón Se retoman parte De los mitos griegos De Poseidón Bueno Tienen varias figuras Como el Kraken Crisor Esila Leumades Las Sirenas Tetis Y Sorrento En la saga de Hades La mitología de los personajes Deja de ser predominante Ya nos meten A Minos A Hades A Thanatos El dios de la muerte La representación De la muerte Mejor dicho Hypnos El de los sueños Radamantis Minos era el rey de Creta Por ejemplo Mientras que Radamantis Era el hijo de Zeus Ya iban mezclando cositas Aparecen cosas como Bueno Muchos de sus A ver De los soldados Del ejército de la muerte Tenías una rana Akerón Las arpillas Las enfijes Le dictaban Troll Golem Papilón El gusano Cosas re loquillas Pero Algunas son reales Como las ranas Después El no podés La sección del no podés Del Ibrea Que siempre te contaban Cosas bizarras O cosas increíbles Del mundo real Me muestran acá Un poquito Cosas de sencilla En el mundo Por ejemplo Este live action Los santos de chapa Un live action Que se hizo En 1991 Por Bandai Y la TV Asahi La emisora del anime De sencilla Que es un musical Que adapta En la saga de Poseidón Tipo como para que no sea Canon De ninguna manera Donde se ponían A cantar El grupo musical Smap A ver que más Que loco Que loco A ver Ni siquiera en VHS Ese editó Ni siquiera en VHS A finales de los 90 Las revistas oficiales Hablaban sobre este Crossovers De sencilla Con Sailor Moon Que bizarrísimo Pero bueno Nunca ocurrió Y acá bueno Acá tenemos Algunas tapas De las revistas De sencilla Y la revista De caballero de sencilla Que se publicó Acá en Argentina Tomando capítulos Del manga Pero coloreándolos Con Paint Smile Kurumada Comments Bueno acá tenemos Algunas figurillas Algunas fotitos De Kurumada Muy bizarras Episodio G ¿Qué nos puede contar Sobre el episodio G? Imaginate Sencilla Pero dibujado Por una yagüista Dibujado por alguien Que cree que todos Tienen que ser billones Y hermosos Bueno básicamente El episodio G Es eso Pero La trama paralela De la saga de Hades Es muy copada Realmente la trama Es bastante divertida La trama Es bastante directa Pero el estilo De dibujos El estilo De personajes El diseño Está hecho Como por un Aficios De yagüista Pura Y ojo No digamos A los yagüistas Nos caen re bien Pero sabemos Que tienen un estilo De dibujo Muy definido Que obviamente En las últimas décadas Ha evolucionado enormemente Tienen mucha más calidad Tienen mucha más potencia Pero bueno El episodio G No puede negar Que es un hijo suyo El episodio G Es un hijo De las fanáticas Del anime Y bueno Acá en Argentina Se publicó por completo Tipo ¿Qué puede vender Para las chicas? El episodio G Y tenemos Los Kambas Este de los Kambas En un principio Iba a presentarnos La misma historia De la saga O sea De la pelea Ya universal Ya cósmica Ya Ya Se puede decir Que destinada De Atena En la tierra Pero años atrás Donde nos marcaban Lo que pasó En la antigua Guerra Santa En la última Donde solamente Pocos iban a sobrevivir Como el maestro de Mu Y el maestro de De Hyoga También No De Shiryu Pero ¿Qué pasa? Al final Al final de este manga Vamos a darnos cuenta De que sucede Otra cosa distinta Que no es canon Totalmente Y que Se bifur Se bifurfica ¿Cómo se dice? Bifurfica Bifurfica Se divide en dos caminos Totalmente distintos Creo que es mejor decirlo así Bifurficar Chicos Vayan a googlear Que es bifurficar ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? El español No es nuestro fuerte Pero bueno Vamos a ver entonces Que tenemos acá Algunas tapitas del manga Que el estilo de dibujo Me encantaba Realmente Acá se publicó Pero en tomitos De 100 páginas Pero ¿Valió la pena coleccionarlo? Yo te diría que sí Muchos de esos tomos Quedaron agotadísimos Pero El estilo de dibujos La acción Era tremenda Las armaduras Cuando peleaban Era genial O sea Es totalmente coleccionable Totalmente admirable Para un fanático de la saga A ver que más Otras publicaciones Las side histories El gran amor de Atena Salía acá En una especie de novela Mostrándonos a Mu Donde Va Mu nos explica un poco Como es que terminaban Amando la Atena Como es que Atena Ama a sus soldados Pero bueno A ver que más La historia secreta De Excalibur La espada Que tenía uno de los dioses Va Uno de los De los Guerreros de Atena Ah La verdad es que sí Necesitaba una explicación Necesitaba una historia aparte Para explicar De dónde venía La espada de Excalibur Capaz que sí Capaz que no No lo sé Pero Básicamente Los side histories Son eso Son historias de cositas Que por ahí Nunca se explicaron En el manga Y necesitan una aclaración Bueno Un side histories Sobre Iki y Jun Su hermandad Legendaria Gigantomaki A ver que nos dice esto Una novela Que si bien no está escrita Por Kurumada El autor es Tatsuya Hamasaki Es de carácter oficial La misma trata De la batalla Que tienen los santos de Atena Contra los gigantes Son A ver Se presentan Tres nuevos santos de Atena Escol de Altar Yuri de Sextante Y Meite Como a Veneriche Wow Los informativos El Sensei A Cosmo Especial Que era una revista Que recopilaba Toda la info De la serie Sensei A Teisen Bastante copada A ver que más Lo más grosso Es que no solamente Tenían la información Sino que tenían Dibujos nuevos O dibujos del manga Mismo Con alguna mejora Coloreada Los artbox Oficiales No podían faltar Claro que si Los anime comics Los anime comics Que acá por ejemplo Salieron de las películas Son Son mangas Que toman frames De una película O de un ova O de un anime Y los transforman En mangas O sea Le ponen el texto Le ponen el formato Casi como un comic Pero Con cosas de anime Por eso se llama Anime comic Ay Es tan obvio Es tan obvio Que no me di cuenta Pero si Está bueno aclararlo Porque acá en Argentina Se publicó El de La última película De Dragon Ball Super De la pelea Contra Broly Y tenemos acá Sensei Yayaoi Bueno en Japón Lo que les digo Es muy costumbre Tener anime comics De las películas De anime De Dragon Ball Tienen un montón Así que Estaría bueno Que saquen De otros viejos Sensei Yayaoi Obviamente Obviamente Las fanáticas Querían acción Las fanáticas Vienen a un montón De hombres poderosos Y dicen Si Estos se tienen que tocar Estos se tienen que querer Estos se tienen que amar A escondidas ¿No? Pero bueno Acá tenemos publicidad De la Animate 08 Que no me acuerdo Si esta fue La del rotundo fracaso Era la 2006 La que tuvo un fracaso enorme Vamos a investigarlo Vamos a verlo Vamos a ver si Lo contamos En alguno de nuestros podcasts Pero bueno Publicidad de la Animate 2008 Que nos cuentan El viernes 2000 Va 21 Inaugural de 4 a 22 Con entrada gratuita El sábado A las 22 De 12 a 22 horas A 15 pesitos El domingo A 15 pesitos Los disfrazados O cosplayers Pagan solo 10 pesardos Los menores de 12 años 10 pesardos Los menores de 6 años Gratis Como va a servir Un chico De menos de 6 años A un evento Lleno de gente Con axilas Como vas a enviarlo Pero bueno En fin Padres Padres Preventa de entradas A bonos A 20 pesos Para sábado y domingo En comiquerías autorizadas Publicado por la fundación Favaloro Que Camelot Obviamente Que tenemos acá Yamato cosplay Katana Y CW coleccionables Después seguimos con el El hipermito Este texto es básicamente interesante Fue publicado originalmente En la Cosmo Especial De 1988 Se trata de lo que sería La mitología propia De la serie Y no necesariamente Guarda relación directa Con lo que es La mitología griega real Bueno acá nos cuenta un poquito Como es la mitología De los dioses De Cronos Dentro de la serie Como son los dioses Por encima de Atena Como es que Atena Termina siendo La resguardante De la tierra Porque Atena Lo que tiene realmente Es una mezcla O sea Hay como una especie De mezcla Entre el mito de Atena El mito de Artemisa Como que comparten Cosas ahí en común Tenemos Las curiosidades De la serie Publicidad de crossover Una tienda de mangas Y los capítulos De la serie clásica Esta es una TV guía Completa de la serie Que arranca con el primer capítulo Las leyendas de una nueva era Capítulo número 56 Jackal Caballero más cercano Al gran maestro O a Dios Mejor dicho Capítulo 105 Excalibur Habita en el brazo de Shiryu Se darán cuenta Todos los títulos De los capítulos Te spoilean un poquito Para que sepan Los niños ratas Del día de hoy Que el spoiler Siempre existió Y que no hay que temer Ah no Me adelantaron Con el de verde En realidad es No llores chicos El spoiler Es importante Es parte De la sinopsis De la trama De lo que uno sabe Que va a haber Pero la forma En la que te lo veo Cuentan Es lo que realmente Importa Pero bueno Te le vas acá También los capítulos La guía de capítulos De Sensella La saga de Hades Tenemos acá La repercusión internacional Como se terminó En mi tierra En todo el mundo En Europa Como Los caballeros del Zodiac Que porque lo llamaron Los caballeros del Zodiac En vez de Sensella Que sería como Santo Sella O Milagroso Sella O Como lo llamarías así Sella Como lo traducirías En español Sería como Si un santo Un guerrero santo Y ahí es como Termina transformándose En un caballero Pero ¿De qué? Del Zodiacco Tenemos acá El caballeri Del Zodiacco O los caballeros del Zodiacco En español Y obviamente Como lo dijimos anteriormente Como primero Pasó por Francia Le dieron ese opening Con un himno Bastante gracioso En España Y en Portugal Y en Brasil Terminaron adaptando Ese opening Caballeros del Zodiacco Cuando lanzan sus axilas Siempre habrá Alco peor olor Para usar Rexona Bueno malísimo eso Pero si vamos con Los productos En Brasil O caballeros del Zodiacco Nos muestran acá Un montón de merch Que salió en VHS Obviamente Las cajas recopilatorias De los DVDs Salió primero acá Una especie de manga Que eran como Capítulos así Separados Hiroi Hiroi Lo llamaban Sisner Los secretos De caballeros De Dello Tragao Asaga De caballeros Chinés La tapa de las revistas Es genial Estaban muy bien impresas Pero si Eran como muy particulares En Latinoamérica Especialmente en México Y en Argentina Tuvo mucha repercusión Porque en México Tenían el doblaje mexicano Que llegó a toda Latinoamérica Y en Argentina Teníamos el canal Magic Kids Toma Toma Mentira Teníamos el canal Magic Kids Que lo pasaba Día y día a día Y encima repetir Cuando llegaba al final De un arco Volvía a repetir Desde el principio Y decías No ¿Por qué? Tenías que ver el arco Completamente de nuevo Y acá teníamos Obviamente Los gallapones Que llegaban Las versiones Quinas Que estaban buenísimas Tenías acá Bueno El álbum de figuritas De la época Que locura Que locura Que pueda todavía Tener estos álbumes Antiguos Me encanta Después tenemos acá A ver que es La lucha por imponer El bien y el mal Y la justicia No tiene fin Sensei La película Que bueno La película Llegó a estar en el cine Llegó a estar en el cine Acá en Argentina Por favor Si viviste en esa hermosa época Comentanos Si fuiste a ver Sin sella En el cine Si llegó a estar acá Porque yo lamentablemente Estaba en otro planeta En ese momento Va re flayero Pero si Y en el nuevo milenio Que pasa con el nuevo milenio Pasado el 2002 Con la saga de Hades Empezaron a venir también La mercha De la saga de Hades Pero ya no Ya no teníamos que rebuscárnoslas Para conseguirlo Ya como no lo pasaban En Magic Kids No estaba en la señal de cable Hasta que Cartoon Network Lo empezara a estrenar Toda esta mercha La encontrabas en estas comiquerías Que aparecen siempre en la revista Y ya no en las jugueterías normales De todo el país A ver que más Acá lo pasaron a través de Tsunami A la noche Se empezaron a vender Los DVDs truchos de Kame O sea En Kame Vendían DVDs truchos Era buenísimo De anime de esa época Pero ¿Saben qué es lo más loco? Porque obviamente No tenían los subtítulos oficiales Sino que utilizaban Los subtítulos de páginas De fansubers Que no cobraban nada Para subirlos en internet Era Lo más gracioso Era Que estos DVDs Tenían control antipirata What? Si Tenían control El antipirata Los DVDs Piratas ¿Entendés? Que hijos de No Era Era terrible Era como el cinismo puro Me acuerdo Mucho Que encontramos Mucho de eso En Kame En esa época A ver ¿Qué más nos encontramos acá? Separadores de la serie Acá está un poco El doblaje El casting que hizo La saga de Hades Hecho por el estudio Digital Post Teníamos A ver Rafael Rivera Era el director Irwin Dayan Era Pegaso de Sella Luis Daniel Ramírez Era Hyoga Rafael Pacheco Icky Alan Prieto Era Jun Y Patianides Era Atena Después casting Del doblaje De la serie De TV original Nos encontrábamos a Jesús Barrero René García Carla Padrón Alfonso Ramírez Un montón de nombres Reconocidos Un montón de López También habían Y otros Riveros Más También habían Es como Wow La relación de términos Ah Los términos Cambiaron varios términos Que después En el manga Acá también Tendrían que adaptar Los caballeros Eran Los santos A ver Armaduras Eran los clots El patriarca Era el pop El palacio Warumara Era el palacio Valhalla Dame tu fuerza Pegaso La frase era Pegaso Suryu Seiken Meteoros de Pegaso Abe Fenix Hyo Shoku Tenjo Era las alas Del fénix Ami Cobra Thundercloud La fuerza del dragón Y el puño al lobo Era Shugeki Gun Gunroken Y a ver Que más Y como energía Era el cosmos Y bueno Acá que tenemos En Estados Unidos Salió como Nice of the Zodiac Y tenías acá Wow Salieron ahí Figuras oficiales El muñeco Y tenías acá Bueno El manga Con tapas Alternativas Ya estamos terminando Por lo visto Y que nos encontramos Alguna publicidad De las series En curso de esa época Que lástima Vuelvo a repetirlo Siempre que no Se pueda republicar NHK Que suerte Los que pudieron Concibir todos Helsing En esa época A ver Que más Tenías ahí Ranma y medio Tenías El negro blanco Chase 1, 2, 3 Valjack Y Chigo 100% Que acá terminaba Con el último tomo El mundo de Naru Que a nadie le gustaba Y Tenías las nuevas Series Dragon Ball Que lo empezaban a publicar Desde cero Un golazo total Tenías Tenyo Tengue Bien para Dultelis Iki Towsen Dian Angel Y Gans Y por último Quedamos con Cool Facts A ver Tatatatá Estos son hechos Como muy copados En un principio El autor había pensado Que el protagonista Estuviera protegido Por la constelación De Leo Pero cambió de idea Al conocer más Sobre la constelación De Pegaso Se decidió Que Iki Fuera hermano de Jun De la misma madre al menos Para generar un mayor impacto En la entrada del personaje A ver que más Pese a que la historia Se desarrolla en distintas partes del mundo Parece que siempre hay Gente que habla japonés Quack Kurumada decidió Sobre la marcha Que Doko y Mu Fueran santos de oros Ya que estaban Hasta ahora Nunca se explicó Donde está El cuerpo de Hay Oros Puerosito Hay Oros En los noticieros peruanos Usan BGMs De la serie Para sus informes Y hasta fue mencionada La salida de Chapter Inferno Ay que locura Que genial A ver Bueno Acá utilizan La música de Matrix Para los informes De Chiche Helen Así que no podemos decir Mucho tampoco Y bueno Con esto Terminamos El unboxing La retro reseña De la revista De Laser Plus La verdad Es un informe Bastante completo No hay mucha Bizarreada Como esperábamos Pero nos informó Bastante Para lo que era la época Y ahora sí Los últimos Sobrecitos de Naruto Porque después de ver Tanto de Senseya Uno dice Vamos a hablar de Senseya No Vamos a ver algo de Naruto La siguiente serie Rompeventas Que bueno Que la Shonen Jump Iba a publicar Estamos un poco cansados La verdad que sí Pero Sabemos que Sabemos que Hoy Gracias a esto Sabemos un poquito Más de Senseya Lo que sabíamos antes A ver si Vamos a abrir El sobre de la serie 3 de Naruto Nos estuvieron preguntando Donde conseguir Estas cartas Donde conseguir Las series anteriores De las colecciones Y en otra respuesta Y en otra respuesta más directa Es siempre Ir y visitar A tu distribuidor favorito Que si no las está vendiendo Si ya las vendió Por completo Bueno Hasta que no las reimpriman De nuevo Las pueden conseguir Online Solo También te recomendamos Que no las compres A sobreprecio No las compres Y las están vendiendo A mucho A un precio más alto A doble de precio O como si faltaran Porque la verdad Es que no van a faltar Estas cartas coleccionables O se vuelven a reimprimir O las puedes conseguir En sus distribuidores Oficiales Al precio oficial Así que no dejes Que te engañen No dejes que te lo vendan Más caros O si no Cambiar figuritas Con tus amigos Siempre Una figurita Por una figurita Nunca Cinco por una A menos que sea súper rara Pero bueno Ese fue nuestro consejo Del día Vamos a abrir entonces De la serie 3 Naruto y Sasuke Espalda contra espalda Porque hace frío Están calentándose a poquito Y vemos que en este sobre Tenemos No 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 ¿Cuatro cartas? No ¿Cinco cartas? Si Cinco cartulis De la capas con Oh 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 Shutsu espirales guagaña Decime si Temari no es una de las mejores Waifus de la serie Y vos dirás ¿Por qué? Y yo te diré Wow ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para nosotros Claro que sí Bueno tenemos a una Temari Con Encima es muy fuerte Es de las más fuertes De la aldea De la arena De la arenilla A ver tenemos acá Una carta de viento Con Seguido por Super Gran Bola Rasen Yuriken Que lo tenemos ahí A nueve colas Lo tenemos ahí a Naruto Tirando un Rasengan Transformado En el nueve colas Una carta de viento Con un jutsu y te jutsu 10 Muy potente Seguido por Me gusta mucho Me gusta mucho el diseño De estas cartas El Kirin La técnica del Kirin Que es una carta De tipo rayo Con un jutsu 10 Y un jutsu 5 Miralo ahí Todo poderoso Todo hecho de rayo Seguido de Uh Esto se ve genial Madara Uchiha Revivido Revivido con todos Los poderes O el Uchiha Más oscuro De toda la historia Ahí lo tenemos Con una cara En su axila Es una carta De tipo agua Con un jutsu 10 Recordá Si alguien tiene una cara En la axila Es malvado Y tenemos La flecha de Indra Está buenísimo Me acuerdo mucho Que acá Nos encontrábamos En la colección 3 Un montón de técnicas De los ninjas Que íbamos viendo En las primeras dos colecciones Es una carta de viento Con un jutsu y un jutsu 10 A ver que más Nos encontramos En el último sobrecito Para tomar acá Y mientras Nosotros abrimos esto Ponemos de fondo En Telefe Casados con hijos Después sabemos Que van a publicar Porque es sábado Señores Es sábado Y en Argentina Se ve casados con hijos Se ve los Simpsons Y después se hacen las cosas Después se hacen las cosas Después de ver los Simpsons Bueno Abrimos esto Y tenemos Las cartillas De Naruto Ahora si Yo me pregunto ¿Salieron hace Un par de años Una colección De cartas De Sensei Salieron también El álbum De figuritas de Sensei Que nosotros abrimos Y te mostramos Uno de nuestros Unboxings Pero la verdad La verdad ¿Les gustaría que Hayan más cosas en serie? ¿Les gustaría que Hayan más cartas De series así clásicas Como Bleach O como series de animes Conocidas? ¿Les gustaría? Dejanos tu comentario Debajo Que te lo vamos a estar leyendo Y a ver ¿Qué tenemos acá? La espada Kiba Oh Este tipo agua Esta carta Ya la tengo Tenemos La espada Danuibari Otra carta De tipo agua En la aldea Oh por dios No Me acuerdo de dar cuenta Esta carta salió Recortadísima ¿Eh? Pero esperen un segundo Esperen un segundo Vamos a ver Vamos a ver un segundo Si La carta Está recortada No No O sea Si Está recortada Pero Que No la vamos a cambiar Obviamente Porque es un error De fábrica Pero Pero es muy raro Que suceda Es muy loco Que suceda Que te venga la carta Así cortada A ver si ven La parte de arriba Que loquísimo Que loquísimo Y está doblada Hacia un costado Pero si La vamos a guardar Obviamente Pero es muy loco Que suceda Bueno Es una carta De tipo agua Con Nishutsu 7 Taijutsu 5 Y una máscara Bien de ninja A ver que más tenemos Bueno Esta ya la mostramos Tenemos acá La espada Shibuki Una espada Ahí también Muy copada De tipo agua Con Nishutsu 6 Y Taijutsu 7 Y tenemos Porque me parece Que esta carta De las espadas Ya me salieron Bueno Tenemos al Gai nocturno Todo furioso Todo de fuego Una carta de fuego Con Taijutsu 10 Obviamente Porque es el maestro De los Taijutsus Y lo tenemos A ilusión Del pilar de rayo Rayo Con Es una carta de rayo Con Gensutsu 6 Por suerte Las cartas de este sobre Me salieron repetidas Pero si Me sigue extrañando La carta totalmente cortada ¿Será un designio Del destino? ¿Será un designio Mitológico? No lo sabemos Pero bueno Al menos el primer sobre Nos salieron un montón De figurillas Muy potentes Una Temari Muy enojona Pero muy 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 potente ¿Y por qué le decía Eso a Temari? Pero si aguante Las Temaris enojonas Y un montón De técnicas copadas Como este Y tecba Este Madera revivido Me encantan Me encantan En definitiva Por más que salga Una carta cortada Me encantan Ahora si Somos RSC Esperamos que esto Te haya divertido Te haya entretenido Te haya hecho pasar el rato Te haya hecho recordar Los tiempos En los que se enseguida Eran la novedad Que salía en Cartoon Network O en Magic Kids Y nos vemos Nos vamos Y nos vemos Siempre nuevamente Acá en RSC Muchas gracias Por tus comentarios Y siempre Vamos a estar leyendo Aquellas cosas Que nos dejas Siempre ¡Suscríbete!